pero yo sé cuando lo que ella había repartido entonces entonces ya está mucha la vendedora va a ser la vez y pero si le metieron Esta chiva, esta chiva, vaya Max, vaya a nadar por favor, quiero ver cómo está, vaya a nadar papá, vaya, 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 entro, 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 así se mete a bañar Paulito, a ver qué le pasa esta, y cuando ella le va a quedar rotando, para adentro, para adentro, para adentro, hasta cuando los dejan, va a rotar Pachito, no, está un poco, dale vos, eso que da señas, mira que tiene, mire que bonito, mire como fue, ay, así anda donde tres de seco que el día, y eso que es, ah, el chile, chile, no, papi, eso duele, pero solo le ven chile a las tacas, vaya, entonces aquí, aquí el otro año, en verano, va a ver una poza bien bonita, verdad, sembramos unos palos de coco, mirá, correspond Faceby, llame, sembramos unos palos de coco, por ahí, no, 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 no necesariamente de coco, pero sí, algo rico, Pluría, porque ellos toman agua, son '' tro Sean油, '' y como si una mano y con la otra ocupada así grabaría cámara así tener que andar y dar el chivo limpiar ahí por aquí también puede mirar para que haya así aquí aquí se puede hacer pues aquí se puede que aquí se puede en este lado de ahí está la mire ahí está el agua papá está cerca de la sede para que vengan a cuidar todos los días ve que más quiere aquí pero no aquí hay más tierra que piedra está fácil hacerle el hoyo aquí en unas horas de bolsa el caso porque está aguadito y el que van a estar aquí pero un pedazo de un solo pregunta seria que vamos a hacer aquí va a ser una pescara dos pescara no en la cama y alumbrado así como tiene este mira bonito en la noche así porque yo oscuridad y ahora ya se mira ya se mira clarito y va y cuando usted camina por ahí se enciende más todavía y ahí se mira chivo tiene sensor de movimiento y aquí está chulo para eso mire todo esto de aquí tanto como para eso entonces ya un día de esto le voy a venir a comprar si puedes hacerle una mansión aquí también ese bicho no es tan bruto 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 ahí está fíjese que a las cabales aquí quedaría bien instruciado para los frutales no sí 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 ajá qué rato le estoy diciendo le dije que la guanaba la guanaba la guanaba la guanaba cabal y sabe que solo lo agarra y busca y más agarra y más agarra y más agarra llave decirle al señor de la llave que cancele la llave para el domingo porque ya apareció en cama si ya haría gasto por gusto ya tener tres llaves cuando no había aún ni una tener tres llaves vaya vaya ya les está ayudando el chuchito a hacer la posa pero mira a ver a ver a ver y qué pasa con eso pues no, pero eso ya la vamos a dar al carro ¿ah? si, si no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no te van a hacer otra mejor lo que pasa es sacar varias de cada camioneta una y una y una que barata entonces ya están no estamos hablando de llave si no estamos hablando de eso de eso ajá, dale aquí aquí está buena vaya, pero elija el mejor el mejor terreno si aquí o allá allá está más cerca donde se saca el agua aquí se mira como del nivel como que allá donde se sacaban el agua se desvía aquí si te fijas mira esa era la canaleta donde pasa el agua mire Marcos se sacaban el agua yo creo que hay tubos aquí enterrados no aquí no hay tubos había de ahí para allá si porque así cabalitos les queda para darles el tubo y yo les termino aquí de colores tiene que pasar la calle hasta aquí y está bueno el sol crack cómo va a pegar si si aquí está bueno el sol y todo este le va a ayudar a un montón ve en la tarde y medio día va a estar está bueno purito y el palón de que y de esa hoja ah esa es rica es veneno no es teca es de uno que echa uno con avioncitos de helicóptero ah es de volatil no es de volatil el árbol de bambú no es no es no no de que es no 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 entonces julio si venimos con la máquina no vas a tocar el palito papá no lo vas a tocar ni te vaya a ocurrir no aquí donde vengas a trabajar donde vengas a trabajar aquí no voy a tocar ningún palo ya porque lo que he quedado ya bueno aquí estos ya no sirven más pero que se fija donde va a tirar la tierra ajá ya no hay a ver como llaman para poner los quesos está bueno si no es mala la hoja no si hubiera más hoja para vigas es bueno es recto es recto eso posiblemente eche mal olor la hoja yo ahorita lo veo cuando yo de cuando no lo veo recto ajá no porque no porque está aguado es que está para eso te dice usted hay una hoja especial que nace en la orilla de las mesetas pero aquí no hay para los quesos para los quesos no tiene mal olor no tiene mal olor ni nada pero esa es la hoja de huevo nada a hoja a verde a pelusa pelusa si no no creo como 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 tú no existe no está aquí vaya vayan vaya aquí lo único que tal vez que sea muy muy flojo y que consuma mucha agua pero pero se puede al inicio con la con la con la retro y el final con gente no es que en coco te va a ser un desastre poco el problema es que es un hombre de negocio de que todo esto así sí sí negocio negocio antes que estaba sucio aquí ni siquiera conocía todo esto yo esta parte de la cerca ni siquiera la conocía hasta hoy que tengas uno solo de chacalín de este es que una solo camarón mira aquí la puede hacer una y a otra por acá otra llave tres juntas con la misma agua llena solo quiero hacer dos para ver si funciona después si se mira que funciona pues ya vamos a hacer otras dos más y después hacemos otras dos más al final vamos a hacer distribuidores de pescado de aquí y comedores también y comedores no pues así que no va a comer pescado no pues obviamente va y le digo que que es mi idea también cuál es su idea también de darles por lo menos una media hora a que pescan con el suelo y lo voy a cobrar 20 dólares sin límite pero con el suelo lo que puedes hacer es que los pongas o sea como a ellos a pescar la mojarras que ellos quieran comer y aquí hay exceso con el carrito mire ve aquí está la calle aquí sólo se arregla para llegar hasta allí está todo es que no había venido a este lado me ya ve usted por allá iba recto y no hubiera venido aquí nani y fije que la diferencia de tener el terreno limpio mire que hoy sí se puede ver y aprovechar los recursos que queda la tierra misma y antes que estaba el gran montarrascal y espinero que ni siquiera podía caminar más que por los caminos y cabal quien disfrutaba bastante cuando los palos estaban así grandes el monte había de la garza es cierto que garza es cierto lo que dice la chapupa dice que usted y la avisa aprovechaban cuando había montarrascal aquí el otro y con la hueva aprovechaba esto está bonito y si no así pues si es que como apenas comenzamos esto apenas comienza y lastimosamente los arbolitos que vamos a plantar porque también vamos a reforestar y todo obviamente votamos pinero y vamos a plantar árboles bueno árbol que no sea como armando que no dan fruto eso lo vamos a eliminando ah no si ya tiene un fruto disculpenme no me acordaba qué lindo y que está hablando porque no yo estoy hablando del conocimiento que adquirir al querido fruto no es fruto no lo que lo que te da de comer pues el fruto para tu vida alguien que no sirva para nada que no te no da fruto ah pues si tiene razón obvio a donde el dique aquel donde grabó los videos de la gladiación ah pasemos ahí mucha y tengo un montón que no pasó desde el año pasado creo que no pasamos ahí miren aquí hay espinero todavía así que tengan cuidado los que no andan zapatos ay que espinas esto a ver que está llena la suela es dura quiebra las espinas si ya 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 la necesitamos cuando viene cuando viene de verdad no sé para donde las pedí pero sí que van a ir cargadas de las pedidas de allá de estados unidos es hasta el 20 y algo mire qué diferente se mira aquí llave vaya aquí otro lugar donde se puede restaurar y renovar aquí donde la gladi venía a lavar pero por qué es tan raro ahora muchas gente solo miraba montes todo esto de aquí nada más que monte monte y monte explíqueme aquí la función de esto porfa